Después de muchos años, la fábrica de las ideas, Winners, regresa a la alcaldía Álvaro Obregón. Esto para festejar el preaniversario número 24 de Space Club. Y te presentamos un increíble line-up. La cita es este sábado 20 de julio. Sábado 20 de julio. Así que prepárate para disfrutar de un evento de calidad. Un evento de alto nivel. Winners en el Salón Diamante Station. Y te presenta en cabina a... Sonolun. Alex B. 8600. Mundo Juan. Sabio Space. Y DJ Sorpresa. Preaniversario Space Club. Adquiere tus boletos. Preventa hasta el 19 de julio. Chica 150. Caballero 180. Taquilla 200. Te esperamos en Salón Diamante Station. Sasso Ferrato 64. Esquina Ioto. Junto al Periférico Sur. Alfonso 13. La fábrica de las ideas, Winners, te invita. La fábrica de las ideas, Winners, te invita. Sería un error perdértelo. No faltes. Winners. Forrestes. No faltes. Hazenda.